hola y bienvenidos a un nuevo video de hoy estamos de vuelta en Tokio Militar, el día de hoy vamos a seguir descubriendo que por donde nos dejamos, que por lo que vemos aquí fue con las caras así de reo una discusión para eso se vive entre Yuri y Natsuki, sin nada más que decir y después de lo que les vaya a gustar, comencemos con la chacha dice, mientras leen miro cada una de sus expresiones cambiar, la ceja de Natsuki se pronuncia en frustración mientras tanto Yuri sonríe tristemente, ¿qué es este lenguaje? ¿eh? ¿dijiste algo? oh, es nada Natsuki devuelve el poema al escritorio cuando la mata creo que se podría decir que es elegante ah, gracias el tuyo es lindo ¿lindo? perdiste completamente el simbolismo o algo así claramente se trata de la sensación de reírse ¿cómo eso puede ser lindo? eso lo sé solo me refería a tu lenguaje supongo pero te ataba de decir algo amable ¿eh? ¿quieres decir que te tienes que esforzar para encontrar algo amable que decir? gracias, pero eso no salió nada amable ehm bueno, tengo un par de sugerencias si estuviera buscando sugerencias no habría preguntado a alguien que es que le guste bueno, hay personas que sí, me dijeron que sí al ayer de le gustó, pero a Joseph también así que basados en eso, me encantaría darte más sugerencias primero que nada, disculpame aprecio tu oferta, pero he gastado mucho tiempo estableciendo mi estilo de escritura no espero cambiarlo pronto, menos por supuesto que me encuentre con algo particularmente inspirador lo cual no he hecho aún y ello aceptaría justo mi problema, ¿sabes? incluso me dijo que lo impresionó de repente Natsuki se paró oh no me di cuenta de que estabas tan interesado en tratar de impresionar a nuestro nuevo miembro, Yuri ¿eh? eso no es lo que, eh, tú, tú estás Natsuki también se para tal vez estás celosa de que no se le aprecien más mis consejos que los tuyos ¿eh? ¿cómo sabes que no prefieres mis consejos más? ¿la presumida eres? yo no si fuera presumida, deliberadamente haría todo lo que te querías que nada me interesa ¿eh? ¿está todo bien? ¿sabes qué? yo no fui a la que sospecho yo no fui a la que sospecho cuando ya se me empezó a padecer Natsuki ah Natsuki eso es un poco esto no te involucra no me gusta padear chicas me explotó las 12 voltean como usted se acababa de dar cuenta que estaba ahí no sé ella solo está padeando hacer algo muy normal ¿no es cierto? y empezó ella pudiera superar y aprender y apreciar que la criatura siempre más efectiva entonces esto no hubiera pasado ¿de qué sirve hacer sus poemas cintricados sin ningún motivo? el significado debería saltar al lector no obligarlo a tener que resolverlo ayúdame explicándoselo yo sé eh espera hay una razón por la que tenemos tantas palabras que no es decir que no se va a hacer este idioma es la única forma de transmitir los sentimientos continuos es significado de la manera más efectiva evitarnos no solo es innecesariamente limitante también es un desperdicio ¿me entiendes verdad? ya sé ah bien ¿como fue arrastrándose en primer lugar? no es como si supiera algo sobre escribir tengo que estar de acuerdo obviamente piense mejor de mí entonces por supuesto que va a ser Ayuri porque si Ayuri no escriba a mí Natsuki Natsuki me veía secando las palabras que tenía en mi boca entonces en cambio me dijo Ayuri ¿Ayuri? bueno el presidente Ayuri está dando cuenta que no me atrevo a decir de nada Sayuri ¿eh? ¿si? su pelea está haciendo que Sayuri se sienta incómoda ¿como pueden ustedes dos seguir luchando cuando saben que hacen que su amiga se sienta así? yo sé bueno ese no es su problema esto no es sobre ella estoy de acuerdo es injusto que otros interpongan sus propios sentimientos en este conflicto si a menos que Sayuri quiera decirle a Ayuri lo idiota que está haciendo ella nunca esto es lo que ha molestado en primer lugar ¿disculpa? ¿te estás escuchando? esta es exactamente la razón por la cual exactamente es la razón por la que no le gustas tú ¡ALTO! Natsuki, Ayuri ustedes son mis amigas yo solo quiero que todos se lleguen bien y sean felices mis amigas son personas maravillosas y las amo por sus diferencias que prueban de Natsuki son increíbles porque te muestran tantos sentimientos con solo unas pocas palabras y los problemas de Ayuri son increíbles porque pintan bellas imágenes en tu cabeza todas son talentosas así que ¿por qué peleas? porque bueno ahí vas Natsuki es linda y durada de maravillosas y los pechos de Ayuri son los mismos recientes grandes y hermosas ¿no? no? 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 no es como si yo pudiera culmarte no pude decir nada tampoco bueno supongo que eso significa que lo habías inscribido de una manera ¿no? no? puedes decir eso ella podría ser una cabeza hueca pero a veces es extrañamente sospechoso que ella sepa exactamente lo que está haciendo ya ve, pida bien de ella ¿vale? Odiaría a verla lastimarse, ya somos dos Puedes contar conmigo Mónica me sonreía dulcemente Haciendo que me estómago sin duda Una persona transversalina de reacción de su manera presidente Sin importar ni que ella diga Si tan solo puede tener la oportunidad de hablar con ella un poco más En todo el mundo Es tiempo de irnos O se sentían compartiendo sus poemas Yo fui divertido No, 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 no Estuvo bien Bueno Estuvo bien Los empeores no me traen la mierda Fue una buena razón para hablar con todo ¡Genial! En este caso haremos los mismos mañana, tal vez aprendas a hacer muchos amigos también, así tus poemas se dan mejores, me quedo pensado. Con un poco de suerte suscríbete que al menos puede hacer un mejor trabajo presionando a quien quede mencionar, así como de nuevo con determinación, ¡yo sé! ¿Listo es para caminar a casa? ¡Ya lo hago! ¡Soyote mi amigo! Realmente ha pasado un tiempo de vida en el derecho, pasamos tantos temporales. Realmente no puedo decir que lo estoy disfrutando. ¡Soyote! Acerca de lo que sucedió antes. Oye, ¿a qué te refieres? Ya sabes, en fin, Linaatsuki, ¿pasas seguido? ¡No, no, no! Esa es realmente la primera vez que les voy a apoyar así. Lo siento que ambas son personas maravillosas, tú no las odias, ¿verdad? No, no las odio, solo quiero tu opinión sobre todo esto. Puedo mover por qué son tus amigas. ¡Oh! ¡Oh! A ver, ya sé, es bueno que puedas pasar tiempo contigo en el club. Pero creo que erte llegándote bien con todas las personas a la policía. Y creo que a todas las mujeres les gusta también. ¡Eso es! ¡Eje! Cada día vacío que divertido. ¡Eso es pero! ¡No, no, no! ¡Parece! Parece que el señor de todo ayer no estaba a cuenta de tres centros de un metro de oro. ¡Claro, cerro a mi metro, es agradable, pero se tiene que definir ahí. Si teníamos que ver que nos empanen junto a los señores, a ver las ponentes de los señores de la obra. Y dije eso más a mi modo que a él. Es fácil usar las señores como el polvo de los brindas de la mente. ¡Vale! ¡Vale! ¡Hagamos! ¡Vale! 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 No sé si lo hice bien o no lo sentí bien. Pero pues... ¿Qué se le fue a su... ¿Qué se le fue a su... ¿Qué se le fue a su... Otro día pasa y estoy en la reunión del club. Me he vuelto un poco más cómodo aquí en los últimos días. Al enterro en el salón del club, les inadecuado, les saludo. ¿Hola, Joseph? ¿Hola, hey, Nayori? ¡Vale, Joseph! ¡Vale! Creo que ahorita la puedo ver quién es al sol. ¡Vale! Me parece que estás de buen humor hoy, jeje. Pero aún no estoy acostumbrado a que estés en el club. Eso es todo. Ya veo. Eso es algo muy simple para ponerte de buen humor. Pero supongo que siempre son las cosas simples contigo de todos modos. Hablando de... Estoy un poco hambrienta. ¿Me entiendes conmigo a comprar un bocadillo? No, gracias. ¿Eh? Eso no es como tú en absoluto. Tengo mi razón. ¿Por qué me echamos un vistazo a tu monedero, Sayori? ¿Eh? ¿Por qué eso tan de repente? No es razonable. Yo solo quería verlo. Eh. Sayori nerviosamente saca su monedero. Ella protegea del pez de Yigabe. Luego ella lo pone boca abajo y vea que su contenido caiga sobre el estricto. Solo dos monedas pequeñas aparecen. Jeje. Lo sabía. O sea, puedo ver las claves de este ensayo y no es justo. ¿Cómo lo sabías? Es sencillo. Si tuvieras suficiente dinero en primer lugar habrías cumplido un bocadillo antes de llegar al salón del club. Entonces, o no tienes hambre y que es una excusa para dar un vacío. O bien, planeaste olvidarte convenientemente de que dirá hasta aceptar tu dinero para que ya te prestara un poco. Pero una cosa más, siempre tienes hambre y entonces eso solo deja la opción. ¡Ah! Me rindo. No me hagas sentir culpable. Si te sientes culpable eso significa que me hiciste sentirte culpable. ¡Ah! Y de repente se ríe. ¿Eh? No sé de que estabas escuchando. Los comings están en su libro como siempre. ¿Eh? No estaba escuchando ni nada. Era solo de algo en mi libro. ¿Qué odi? Mira, yo sé que mi prestango de dinero. Eso es. No me importa lo que pienso así. Ya los hay hoy. Además, solo debes comprar lo que puedes pagar con responsabilidad. Y francamente, después de hacer un perfil ya tengo como alicio y yo como este, tu sufrimiento es justo castigo. ¡Eh! Acabo de... No, no quiero decir eso. Me absorbi demasiado en mi libro. ¡Ja, ja! Me gusta mucho cuando hablas con tu gente. No sucede mucho, pero es una audiodivertión. Eso es. Hay forma de que puedas pensar eso. Aunque tienes razón. Es algo malo y ahora tengo que aceptar un castigo. Castillo. Castigo. Eso. Ahora sí, viviendo de St. Sajordi, creo que hay un pequeño demonio entre todos nosotros, ¿no? Eje. No dejes que te engañes. Eje sabe exactamente lo que pasa. Después de todo, les dijo a ustedes que me iba a hacer el club antes de que ella incluso me lo confusiera. Pero... No hubieras venido si no fuese por los pastelitos. Aquí tuve que engañar a la Tuki para que lo suceda. Vamos, dame más crédito que sucedió. ¿Qué? ¿Qué pasó? De la nada algo golpeas a yo ni la cara en el caso de la escritura. Au. ¿Qué fue? ¿Eh? ¿Una galleta? Efectivamente es una galleta gigante en vuelca plástico. Si yo vi a mi alrededor, ¿es un milagro? ¿Es porque es usted mi casquillo? ¿Nastigo? Déjala, ya prenderá. Ja, 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 ja. Yo iba a dar. Espero que te escuche chismos y el sube los pastelitos. Sin embargo, vale la pena ver tu reacción. Yatsuki, es tan lindo de tu parte y yo soy tan feliz. Si yo te voy a hacer la galleta. Dios, solo cómetela. Si yo te rápidamente rompe la empultura y toma una gran gordura. Ah, bueno. Si yo te repentinamente te tapa la boca. Me volví la rumba. Je, je. Estás haciendo mucho escándalo por una galleta. Yatsuki toma un bocado de su propia galleta. Ah, la tuya también se ve muy bien, Yatsuki. ¿Puedo probar? Dios. A caballo regalado, no se le ve el colmillo. Pero la tuya es de chocolate. Sí, ¿por qué crees que te di esa? Bien. Ahora sí, estoy muy feliz de que hayas compartido esta conmigo. Eh, se debe ser liberante de su siguiente versión de Yatsuki y yo me la voy a hacer. ¡Ah, Dios! No entiendo, no entiendo. No me da con la galleta en la mano donde Asuki alcanzan a acudendar a Sayori fuera de héroe. ¿Ah? Salgode repente ese masa y inferiormente le am practise con la cada tills en tuli. ¡Hey! ¿Entonces no hiciste eso? ¡Ja, ja! Me la boca llena y tuya nos oyó di. Y tu gato alejó el sueco de la silla. Yere, yo también nos reímos. Dios, es tan infantil a veces. Mónica, dílese yo. ¿Eh? No, su kimia sus alrededores. Mónica, ¿no está en el salón? ¿Eh? ¿Dónde está Mónica? Una pregunta. ¿Es bueno si tienes escuchado algo sobre su rescaso hoy? Yo no. Yo tampoco. Eso es inusual. Espero que esté bien. Claro que está bien. Ella probablemente solo tenía algo que hacer hoy. Ella es muy popular después de todo. ¿Eh? ¿No crees que ella? Ella tiene un... Jaja. No estaría sorprendida. Ella es probablemente más deseable que todas nosotras combinadas. Jeje, eso es cierto. ¿Culpa? De repente la puerta se abre. Lo siento, lo siento mucho. Ah, aquí está. Ya no me intención llegan tarde. Espero que esté bien lo que puedas mirar. ¿Eh? Después de todo, Mónica, él y yo nada de mi club sobre su novio. Él es muy fuerte. ¿No? ¿Novia? ¿De qué diablos están hablando? Mónico me mira burlaramente. Ah, no importa. ¿Qué te detuvo de todos modos? Ah, bueno, mi último periodo hoy fue sala de estudio. Para ser honesta, como nos perdí la emoción de tiempo. Jaja. Eso no tiene sentido. Por eso escuchó la campaña sonar al menos. No debía haberlo oído. Aquí estaba practicando piano. ¿Ya no? ¿No sabías que también tocaba música, Mónica? Ah, no lo hago realmente. Acabo de empezar recientemente. Siempre que se aprende razón por piano. Eso está genial. ¿Qué bien? ¿Qué bien esto que yo hago por eso, Mónica? Esto... Mónica me mira. Tal vez otra vez que me jode un poco lo hago. ¿Qué? Eso suena genial. También me gustaría verlo. Así. En este caso, no te decepcione a ellos, Mónica. Mónica sus ríos. Ah, no quise causar ninguna presión y nada sobre eso. Ah, ya se me puse. He estado practicando mucho últimamente. Y realmente me encantaría la oportunidad de compartirlo una vez que te disto. Ya veo. En este caso, la mejor de las muertes. Gracias. Entonces no me perdí de nada, ¿verdad? Al parecer, no realmente. Dijo dejar de lado las suaves de los ayudes. Estoy seguro de que Natsuki terminara quedándome con ella. Sobre... Mónica de todos modos. Parece que todas ya se han calmado. Sayori de alguna manera ya se ha terminado su vagueta entera. Yuri ha vuelto a su libro y de su desaparición en el de Alemán. Cielo. Parece que nadie quiere ser molestada hoy. Cosa que es interesante si no es que se supone que tiene que compartir los poemas. Pero ya cada uno conozco. Me dejó caer en mi espíritu de mí más cercano. ¿Cómo se supone que me ocupa de algo relacionado con la literatura por mí mismo de esta manera? Creo que podría leer parte del libro que Yuri me dio. Pero me siento un poco cansado para leer. Yo también me siento un poco cansado. Probablemente podría dormir la hora. Por dos. Cierro los ojos e intervino escuchando la conversación y desayuno con él. Esto es a propósito. Esto es un chismoso que está haciendo ese dormido. Yo tengo sueño de verdad. Pero viendo que comenzó la conversación. Y diría que ya le ha dado su buen tiempo lo dejé. Así que sin nada más que sí. Yo espero que se vio les haya.